Ahora cambiamos de tema y nos vamos a ir a Cancillería, que hay novedades desde allí con Lucía Betancur. Buen mediodía, Lu, ¿cómo andás? ¿Cómo están? Buen mediodía para todos. En las últimas horas, Uruguay, junto a algunos gobiernos de la región, entre ellos Argentina, Costa Rica, Ecuador, Perú, Paraguay y Guatemala, emitieron un comunicado donde advierten y manifiestan su preocupación por la situación en Venezuela. Esto porque no es la primera vez que emiten comunicados en ese sentido, sino que en las últimas horas los partidos mayoritarios de la oposición en Venezuela no han podido inscribir a sus candidatos a las elecciones, a desarrollarse este año según lo previsto. Por esta razón, señalaron en el comunicado nuevos obstáculos, entre ellos este que les comentaba, para llevar adelante las elecciones en Venezuela. Y hace minutos, el Canciller de la República, Omar Paganini, convocó a una rueda de prensa para explicar el trasfondo de este comunicado. Uruguay se embanderó y entró en contacto con los demás cancilleres y presidentes de la región para desarrollarlo, para emitirlo. El Canciller lo que indicaba es que claramente Venezuela se consolida como una dictadura y esto es lo que decía. Permitimos una declaración muy preocupados por lo que está sucediendo respecto del proceso electoral en Venezuela. Y lamentablemente al día de hoy se han confirmado los peores pronósticos pronósticos en el sentido de que los candidatos del grupo opositor de la Plataforma Unitaria Democrática venezolana, no solo primero se inhabilitó a María Corina Machado, que claramente había sido muy apoyada en las elecciones primarias, sino que luego también no se dejó inscribir por vías administrativas, o no muy claro aún, a la candidata Corina Lloris, que había sido la que habían decidido como alternativa para este proceso electoral. De manera de que dejaron escribir algunos candidatos que evidentemente el régimen venezolano no tiene preocupación de que puedan juntar un caudal de votos, pero sí a los que le significan un riego, de manera que el proceso electoral venezolano claramente se ha desvirtuado por completo. Y salvo que estas cosas se reviertan, no admite ninguna sorpresa, digamos, pero también indica que Venezuela se consolida como una dictadura que se aleja de cualquier práctica democrática posible. ¿Eso significa que no se va a reconocer el resultado en estas condiciones? Vamos a verlo en su momento, pero claramente viene muy distorsionada la situación, los candidatos que podían de alguna manera significar una alternativa, y las elecciones son para que la gente elija entre alternativas, las elecciones no son para que la gente elija lo que el gobierno de turno quiere, claramente no es la actitud del régimen venezolano y por lo tanto se consolida en una práctica dictatorial, y no es el acuerdo de Barbados que parecía ser un camino de salida, un camino de democratización, cada paso que se da se aleja de eso y se consolida una situación que al gobierno del Uruguay y a muchos gobiernos de América del Sur, diría que a todos en realidad de distintas maneras, le preocupa mucho. Por otra parte, el gobierno uruguayo se suma al alto al fuego que emitió en la pasada jornada el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que señala en una resolución emitida el inmediato cese al fuego al cumplirse durante el mes de Ramadán, eso estamos hablando por supuesto del conflicto en Gaza, el Medio Oriente, también la liberación incondicional e inmediata de los rehenes y el acceso a la ayuda humanitaria en esa zona del Medio Oriente. En particular, el canciller señalaba que Uruguay desde el primer momento ha indicado que se debe llevar allí un alto al fuego y se suma por supuesto a la idea de que tener rehenes, decía Paganini, es insólito en un conflicto de esta escala. Volvemos a escuchar al canciller. Uruguay venía hablando ya, hemos hablado de organismos internacionales, en el G20 en particular y en otros ámbitos, respecto de que queríamos una cese del fuego temporario para después dar paso a negociaciones de paz más duraderas, siempre basadas en el principio de los dos estados. Esto que votó el Consejo de Seguridad Nacional va en esa misma dirección, ellos hablan de un cese del fuego durante el Ramadán para después generar condiciones de pacificación y la liberación de todos los rehenes. Entonces, entiendo que ambas cosas son fundamentales porque esto de tener rehenes es algo insólito en un conflicto internacional, así que Uruguay en ese sentido le parece positivo lo que votó el Consejo de Seguridad. ¿Se fue de proporción la respuesta de Israel? Creo que es hora de preocuparse por la situación humanitaria en Gaza y en ese sentido facilitar el acceso de todos los canales de apoyo humanitario, más allá de que también no hay que olvidar que jamás cometió actos terroristas terribles, que son realmente un sentido de señal de preocupación de la comunidad internacional también. Pero ahora estamos en una situación donde lo que hay que buscar es una pacificación de la región. ¿Y la situación humanitaria en Gaza es responsabilidad de Israel y de jamás o solo de Israel? Pienso que de todos los que están involucrados en el conflicto.